Bienvenido al canal de La Japo Latina. Hoy tenemos a un invitado especial, mi amigo Joel Tejada, profesor dominicano del idioma japonés. Konnichiwa. Konnichiwa. Hola a todos. El día de hoy vamos a conocer un poco más a La Japo Latina. Le voy a hacer unas cuantas preguntas acerca de su vida personal. En primer lugar, Azusa sensei, cuéntanos, ¿por qué viniste a República Dominicana? Porque yo sabía que los dominicanos eran perfectos y muy, muy cariñosos. Bueno, es verdad, por parte, pero tengo una historia con mi familia. Mi papá era muy, muy fan. A él le encantaba mucho. Música Cubana porque iba a la universidad en la época de los movimientos revolucionarios y entonces él quería conocer más sobre la revolución en Latinoamérica y entonces era muy fan de Fidel y del Che. Mis padres fueron a Cuba para pasar su luna de miel y entonces después de regresar tuvieron a mí. Y entonces mis padres habían comprado muchos discos de música cubana como Son, Salsa. Mi papá ponía esa música cuando era pequeña. Y entonces, bueno, para mí la música latina era algo como más o menos familiar. Después, como cuando iba a la universidad, como tenía el sueño de visitar y vivir en un país latino. Al principio quería ir a Cuba, pero como por el sistema diferente de la política, entonces a mí me pareció un poquito más fácil vivir en República Dominicana. Por eso estoy aquí en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Cuántos años tienes en el país? Bueno, ya cumplo 12 años. ¡Guau! ¡Felicidades! Y es muy bueno tenerte aquí con nosotros. ¡Ay, sí! Pero me imagino que con 12 años aquí, entonces habrá algunas cosas que quizás te hacen falta de Tokio. ¿Cuáles son esas cosas que más falta te hacen acerca de tu cultura, la cultura japonesa? Primero que nada, el onsen, que son aguas termales. Y por otra parte, sakura, que son cerezos. En Japón, Tokio, en abril, normalmente se florecen los cerezos. Pero aquí, como no puedo apreciar esas flores, me hacen mucha falta. Ah, y también la comida. La comida. Me encanta el sushi, sashimi, que son pescado crudo. Y además, me hacen mucha falta los dulces de los konbini. Pero me imagino entonces que te hace conservar la figura. Bueno, no es tan fácil porque aquí también hay tentaciones. Sobre los platos dominicanos, me encanta. Por ejemplo, hay unos pongo, mundongo y chicharrón. Una japonesa faja comiendo chicharrón, ¿eh? Qué bonito se debe de ver eso. Aparte de la comida, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura dominicana? Bueno, primero que nada, antes que la comida, la gente. Los dominicanos son, o sea, son de lo mejor. Diría que los dominicanos son la persona más alegre y también muy serviciales. Ustedes nunca pueden dejar a la persona que necesita ayuda, ¿verdad? Atrás. Y siempre se acercan y los ayudan. Esa parte me encanta. Y también son muy conversadores. Aquí la gente tira piropos. Entonces, es como que muy bonito. Esa variedad de las palabras que tienen los hombres dominicanos. Me impacta, como que me impresiona. Porque siempre busca algo bueno de las mujeres y nos halagan. Tú puedes contar con eso, caminando en la calle. Eso sí es cierto. Sí. Me encanta esa parte. Me siento como una reina. Siempre y cuando, claro, se respete a la mujer, es muy bueno elogiar sus cualidades y sus virtudes. ¿Cuál es la anécdota más increíble o divertida que te haya sucedido aquí en República Dominicana? Bueno, confieso que aquí en Santo Domingo yo he dado clase de salsa a los dominicanos. ¡Guau! Sí. O sea, que había dominicanos que no sabían bailar merengue y una japonesa les enseñó. Exactamente. Entonces, eso era como parecía comedia. Porque los estudiantes dominicanos llegaban a la clase. Y entonces, yo estaba en el aula. Ninguno de esos estudiantes creía que yo era profesora. Pero, a la hora del inicio de la clase, yo dije, miren, vamos a comenzar, chicos. Y entonces, todos los estudiantes me miraron y, ¿qué? Esta mujer asiática nos va a dar clase. Y entonces, se quedaron así. Como muy, muy sorprendidos. Pero, definitivamente, ahora ya tienes mucho tiempo dando clases de japonés, del idioma japonés. Quiero preguntarte porque, obviamente, es más fácil dar clases cuando tú tienes un dominio del idioma español como tú lo tienes. ¿Cómo fue tu historia aprendiendo el idioma español? ¿Te pareció difícil? ¿Fue fácil? ¿Tiene algo que ver que tú vivas en este país? ¿Qué nos cuentas? Realmente, no fue fácil. Nunca fue fácil. Yo les podría contar algunos tips para aprender mejor un idioma extranjero. Dejen de traducir. Dejen de traducir como un patrón de un idioma al otro. Es importante que tú, como… Como pensar en el idioma que tú quieres aprender. Exactamente. Claro. Primero, es copiar. Porque piensa en un bebé. ¿Cómo aprende el idioma? Es copiando a su madre, ¿verdad? Entonces, primero, si tienes a alguien, por ejemplo, cerca una persona que habla el idioma que tú quieres aprender, entonces puedes copiar todo lo que dice esa persona. Hasta gesto. Entonces, si tú no tienes a nadie cerca, o sea, si tú quieres aprender japonés y tú estás, tú vives en Latinoamérica, tú puedes copiar también el estilo de, como, por ejemplo, instagramer, youtuber o de los idols japoneses que, pues, aparecen en los videos o en los dramas. Eso es muy importante. Ok. Y, ¿tienes algún consejo o alguna técnica específica para las personas que quieran aprender japonés? Yo diría que para aprender el idioma español, yo tuve tres etapas. En la primera etapa, como era la etapa de aprender el español a través del idioma japonés. Entonces, yo hacía una ficha que decía, por ejemplo, manzana. Entonces, atrás ponía bingo, bingo, que es manzana en japonés. Siempre andaba con esa ficha. Y, o sea, cuando yo tenía tiempo, lo miraba. Cada ficha tenía 200 al lado. Y creo que tenía más de 10. Más de 10 fichas así. Entonces, en la segunda etapa, yo cambié esa ficha. Ponía en un lado manzana. ¿Verdad? Entonces, dejé de ya poner ringo atrás. Si no, ponía algo como redondo, fruta, verde o rojo. Y entonces, comencé a aprender el idioma español a través del idioma español. Entonces, ahí yo dejé de traducirlo. Ahora, en la etapa de nivel avanzado, lo que hago es que yo veo los videos de YouTube de mi interés. Por ejemplo, a mí me encanta el programa Caso Cerrado. Y entonces, yo lo pongo y viendo el programa, repito todo lo que dice la doctora María Pueblo y también todos los personajes que salen. Y entonces, cuando yo no entiendo una palabra, entonces lo pauso e investigo con el diccionario y lo anoto en una ficha. Bueno, ahora uso fichas digitales. La reviso cada rato para aprenderlo. Y entonces, a mí me gusta también otro programa. ¿Qué tú harías? Sale mucha gente para defenderse de una persona. Y entonces, repito lo que dicen esas personas y los gestos, la expresión y todo. Lo copio entonces para cuando yo pueda como salir a defender a la gente para ayudar en algún momento. Gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, por favor, escriban en sus comentarios. Dale like y suscríbete. Ya, mina. Matane. Matane.